. 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 Espabila vida, que llega rápido. Si la vida me da malo yo la voy a soportar, si la vida me da malo yo la voy a soportar. Si la vida me da malo yo la voy a soportar. Si la vida me da malo yo la voy a soportar. Si la vida me da malo yo la voy a soportar. Si la vida me da malo yo la voy a soportar. Tiza qu Надо, estas raki en el salón. Poneme mytie finger a pom pones telegram. Ponero esa combate y sacan ver, dice boi down, poneme te finger a cesón, ese compras El mundo es una puta para todo lo hay que pagar. El que viene se queda y el que no tiene se va. Y el que tiene no da y el que no le da No le llora porque no hay tiempo Chapa, tanta vanidad Y así está, y así está Que te vengan a buscar Cuando hacen ese ritmo que te viene a parar Quien se va con eso, quien querés el talón